Organizaciones de mujeres, feministas y jóvenes dieron a conocer una plataforma de demandas enfocadas a crear y promover en El Salvador políticas y planes sobre salud, educación sexual y reproductiva y el reconocimiento de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Estamos conscientes que la ciudadanía activa no solo implica ejercer el voto, ejercer nuestro derecho a elegir nuestros futuros representantes, sino también el hecho de construir plataformas y canales de ciudadanía activa para que se logren posicionar nuestras demandas, las agendas. La comunidad elaboró seis ejes de demandas primordiales encaminadas a respetar el sistema interamericano de derechos humanos y la creación de una ley de salud sexual y reproductiva con énfasis a la atención diferenciada en mujeres, juventudes, personas con discapacidad y personas del LGBTIQ+. Las mujeres seguimos siendo invisibilizadas en presupuestos nacionales, en normativas jurídicas que garanticen los derechos humanos de las mujeres y seguimos siendo también criminalizadas por organizarnos para defender nuestros derechos. También se busca incorporar la educación integral en sexualidad en el plan educativo del Ministerio de Educación y el reconocimiento de las personas de la comunidad LGBTIQ+, en la Constitución, al igual que se busca la aprobación de leyes relacionadas con la identidad de género, matrimonio igualitario y la discriminación. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides.